Tren Maya. Reporte de avances. 20 de junio de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, concluyó el proceso de cimentación del viaducto que cruzará la ciudad y que tendrá una longitud de casi 3 kilómetros. Ahora continúan los trabajos de construcción que darán soporte a esta estructura. En el almacén ubicado en el Triunfo, Balancán, avanza el acopio de rieles que serán usados en la vía del Tren Maya. Hasta ahora se han recibido 17,274 toneladas, lo que representa casi 60% del total de rieles requerido para todo el tramo 1. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, en Campeche, avanzan los trabajos de un paso inferior vehicular, así como los colados de obras de drenaje transversal, que permitirán un adecuado flujo pluvial. También arribó a Campeche una locomotora para el armado de vía. Esta unidad será pieza clave en el proceso de tendido de balasto, colocación de durmientes e instalación de rieles. En el tramo 3 continúan los trabajos de habilitado de zapata y cimentación para los muros de un paso general, ubicado cerca de la localidad de San Pedro Copomá, en Yucatán. En el tramo 4, también en Yucatán, inició la conformación de la plataforma sobre la cual se construirá la estación del tren en Valladolid. Ya son 112.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.